Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí a estas horas. Quiero que mi primera frase en esta noche sea muy clara. Hoy ha ganado el Partido Popular. Por tanto, mis primeras palabras van a ser de gratitud y de reconocimiento a todos los afiliados, a los que han confiado en mí y a los que han votado a otras candidaturas. También mi respeto a todos los candidatos que han concurrido en este proceso. Todos somos compañeros de partido. Quiero agradecer también el trabajo de los interventores de todas las candidaturas y de los miembros de las distintas mesas electorales. Han trabajado intensamente hoy y hay que reconocérselo. Y una vez más, agradecer la entrega y la ayuda de todas las personas que trabajan en las sedes del Partido Popular y que nos han ayudado a explicar nuestra candidatura por toda España. Gracias, por tanto, a todos los que han participado en este proceso, con su voz y con su trabajo. Gracias a ello, podemos decir que el Partido Popular es hoy un partido más fuerte y más grande. Quiero dar asimismo mi enhorabuena a los miles de compañeros que han sido elegidos compromisarios en el Congreso, porque ellos representan también una parte muy importante de nuestro partido en todo este procedimiento. Creo que hoy, sin excepción, todos los militantes, todos los afiliados, podemos estar orgullosos del Partido Popular. Somos un partido grande y fuerte, y lo hemos demostrado. Un partido formado por muchísimas personas comprometidas con la democracia y con nuestro proyecto al servicio de España. Personas que están dedicando su tiempo, su ilusión y sus ganas en este proceso de renovación del liderazgo de nuestro partido. La mayor fuerza del Partido Popular es la de sus afiliados. Y puedo decirles que en estos días de campaña lo he sentido con más intensidad que nunca. He hecho cientos de kilómetros. He visitado muchísimas sedes. Quiero confesarles que me ha sabido a poco. Que la campaña se me ha quedado corta. Que he aprendido muchísimo estos días. Y que voy a continuar con este esfuerzo y esta tarea hasta la celebración de nuestro Congreso. Prometí, he hecho y haré una campaña de mano tendida y en positivo. Voy a seguir recorriendo España las próximas semanas. Quiero escuchar y hablar con todos los afiliados. Preguntar y responder las dudas de todos los compromisarios y del resto de los miembros de mi partido. Tengo una tranquilidad. La de haber cumplido mi palabra. La que di el día que presenté mi candidatura. En estos días nadie me habrá escuchado una descalificación hacia ningún compañero. Por ello, me puedo dirigir con la mano tendida a todos los afiliados. Los afiliados que han votado otras candidaturas me merecen el mismo respeto que los que me han apoyado a mí. Porque todos hemos votado al Partido Popular. Por tanto, aquí no ha perdido nadie. Aquí hemos ganado todos. Quiero dirigirme en primer lugar a mi compañero Pablo Casado, con el que he podido hablar un momentito. Y me dijo a él porque juntos afrontamos esta segunda etapa. Nuestros militantes quieren y merecen un esfuerzo de integración y de unidad. Y yo lo que quiero es que Pablo Casado y yo misma se lo ofrezcamos juntos a los afiliados. Siempre he dicho que haría un esfuerzo enorme de generosidad y cumpliré mi palabra. Me dirijo también al resto de los candidatos. En las candidaturas que han concurrido a este proceso y que no llegarán al Congreso, sin embargo, hay personas de extraordinaria valía. Ha habido equipos extraordinarios y les quiero pedir a todos ellos que sigan contribuyendo a hacer crecer nuestro partido. Aquí no sobra absolutamente nadie. Voy a contar con todos ellos y voy a hablar con todos ellos. Es lo que he dicho desde el principio y lo mantengo. No podemos parar. Nos queda aún el Congreso. Tengo la firme determinación, con humildad, de dejarme la piel en las próximas semanas para ganar el Congreso de mi partido y para ser la presidenta del PP y la futura presidenta del Gobierno de España. Hemos dado un ejemplo de democracia y de civismo. Hemos dado una nueva etapa a nuestro partido. Una etapa que nos condizurará, sin duda, a grandes momentos políticos. Empezaremos con las elecciones andaluzas. Continuaremos con el resto de autonómicas, con las elecciones municipales y con las elecciones europeas. Y todo ello preparando las elecciones generales. Con generosidad y con unidad ganaremos todos. Gana el PP y gana, por supuesto, España. Muchas gracias. Gracias, señora Sáenz de Santa María. Estefania Molina, del Nacional. Quisiera saber, por lo que le hemos escuchado, parece que va a intentar integrar a la candidatura de Casado. Quiero saber si es así y qué le va a ofrecer y si ve la posibilidad de integrar a otras candidaturas. Y, en segundo lugar, ¿qué le parecería que en la segunda vuelta los compromisarios eligiesen a otro candidato que no fuese usted, dado que ha sido usted quien ha ganado en la militancia? Gracias. Bien, muchísimas gracias. Mire, yo voy a hablar con todos los candidatos. Con todos los candidatos. Porque son compañeros de partido. Son candidaturas de una valía, como he dicho en mi intervención, extraordinaria. Les acompañan, además, gente con mucha trayectoria en nuestro partido, muy formados y muy solventes. Y yo creo que no podemos prescindir de nadie y yo, desde luego, no lo voy a hacer. Por tanto, el máximo esfuerzo de generosidad con todas estas personas que hemos trabajado juntos hasta aquí y que se han presentado a nuestro Congreso. E, indudablemente, yo con Pablo quiero abrir un diálogo, un diálogo muy amplio. Porque, mire, he visitado muchísimas sedes, he hablado con muchísimos afiliados, he hablado con mucha gente de nuestro partido y me pedían, oye, a partir de ahora unidad. Votamos y unidad, votamos e integración. Tenemos que estar todos unidos. Es que, entonces, desde esa petición que creo que nos han hecho a todos los afiliados de todas y cada una de estas sedes de nuestro partido, pues yo me voy a dirigir a él. Y me gustaría que juntos pudiéramos ofrecer esa integración, esa unidad, juntos ofrecérselo a los militantes. Y sobre la segunda de sus cuestiones, mire, mi opción ha sido la más votada. Ha sido la lista más votada en este Congreso por los afiliados. Y ha sido la opción más votada en la mitad de las circunscripciones. Yo soy respetuosa con las reglas del Congreso y también con lo que puedan pensar el resto de candidatos, pero muy especialmente en este caso Pablo Casado. Mi oferta de diálogo está ahí, hemos hablado un poco, hemos quedado en hablar y yo, desde luego, voy a hablar todo lo que pueda. Porque creo que la militancia merece que hagamos el máximo esfuerzo para esa unidad. Porque a nuestros afiliados les gusta vernos unidos y les gusta vernos trabajar juntos y les gusta ver que nos entendemos. Y les gusta ver que podemos ir sumando distintos equipos, distintas posiciones para que nuestro partido sea muy amplio. Y como a mí es lo que me han pedido unánimemente en todas las sedes a lo largo de toda España, yo lo voy a hacer y estoy convencida que el resto de mis compañeros también. Ana Rosa Berraquero, de Televisión Española. Habla usted de diálogo, de integración con Pablo Casado. Él, sin embargo, que comparecía poco antes que usted, daba a entender que iba a ir hasta el final, que iba a ir a esa segunda vuelta. De hecho, ya, como hacía ofertas a otros compañeros, ¿a qué compañero va a ser el siguiente al que se dirija usted, si finalmente tienen que competir en el Congreso? Gracias. Como le decía hace un momento, mi candidatura ha sido la más votada y lo ha sido en la mitad de circunscripciones. Por tanto, yo creo que me corresponde, digamos, a esa tarea de integración y de generosidad que podemos y debemos hacer juntos. Yo, desde luego, voy a respetar la posición de cada uno, indudablemente, pero yo creo que nuestra militancia merece que al menos hagamos un esfuerzo por esa integración, que lo hagamos generosamente y yo lo voy a hacer. Luego, cada uno puede decidir lo que tenga por conveniente, faltaría más, pero yo voy a hacer ese esfuerzo de integración y ese esfuerzo de unidad con el aval que me da haber sido la lista más votada. En directo para la sexta, le quería preguntar, no sabemos si tal vez la temperatura tiene algo que ver con ello, pero Pablo Casado no se ha sonrojado a la hora de hacer ya guiños desde ese atril a la candidatura de María Dolores de Cospedal. Y yo quería preguntarle si usted también va a hacer guiños a María Dolores de Cospedal y si estaría dispuesta a integrarla en su equipo. Bien, he llamado a María Dolores, no he podido todavía hablar con ella porque creo que estaba bajando a la sede, porque si se imagina usted las llamadas, los mensajes y los whatsapp que estamos recibiendo todos, no damos abasto. Yo lo he dicho en mi intervención y lo voy a hacer. Yo cuento con todos, con todos, con todos los candidatos que no van a concurrir al Congreso, pero yo quiero hablar con ellos. Como decía hace un momento, creo que la lista más votada es quien puede hacer un mayor esfuerzo de generosidad y yo voy a hacer ese esfuerzo de generosidad. Decía Dolores que tienen su equipo personas extraordinarias. Yo las conozco, hemos trabajado juntos en numerosas ocasiones. Por tanto, para mí sería un lujo, lo digo de verdad, poder contar con ellos en la tarea que tenemos por delante, que es inmensa y que es apasionante. El Partido Popular siempre ha defendido que debe gobernar la lista más votada. Me gustaría saber qué opinaría usted, cómo vería que los compromisarios finalmente se decidieran y el futuro presidente del Partido Popular fuera Pablo Casado, el segundo más votado hoy, no usted. Bien. Es cierto que nosotros hemos defendido en las elecciones municipales, en las autonómicas, porque lo hemos sufrido mucho, como se juntaban distintos partidos que, no habiendo ganado las elecciones, sumaban los votos para que no gobernara el más votado. Por tanto, no voy a hacer ahora un ejercicio de incoherencia en su pregunta. Por eso, yo creo que con este aval de ser la lista más votada por los militantes de nuestro partido, pues yo creo que el esfuerzo de generosidad y de integración hay que hacerlo. Y yo se lo haré, desde luego, a todos los compañeros y muy especialmente a Pablo, que espero que comparta también esa reflexión de integración y de unidad y de coherencia con nuestros posicionamientos en otro tipo de cuestiones. Gracias. Buenas noches. Maite Lourio, ahora en directo para Esradio. Me gustaría saber si cree que el acudir a la segunda vuelta puede provocar desunión en el partido, a pesar de que son las normas que se aprobaron al acordar las normas del Congreso del Partido Popular. Yo lo decía hace un momento. Todas las conversaciones, todas las charlas, todo lo que me han dicho los afiliados y los cargos del partido, todos piden unidad y todos piden integración y todos han pedido trabajar juntos. Y yo cuando, en las numerosas intervenciones que he hecho en muchísimas sedes en toda España, cuando hablaba de integración con generosidad, arrancaban los mayores aplausos. Se lo digo sinceramente, los mayores aplausos, con la campaña en positivo y con la unidad y la integración. Y pueden ustedes, como lo tendrán grabado, pueden ver cuándo aplaudía más la gente. Por tanto, creo que nuestros afiliados nos están pidiendo un esfuerzo de integración y unidad y yo no les voy a defraudar. Mire, de mí depende hacer el esfuerzo de integración y de la otra candidatura que también lo haga. Yo voy a hacer mi parte. Gracias.